Fueron en un móvil. ¿Usted es verdad que baila ché también? Sí. No le puedo creer. No le puedo creer. Vamos a buscar la pelota. A ver, por favor. No, no, no. Ah, pero... No, no, mis ojos. Felipe, cuidado. ¿Por qué probé? ¿Por qué probé esa vitamina? ¿De aquí? ¿De aquí? Yo voy y vuelvo a don Eduardo. Perdón. ¿Quién ya viene con Pato Soto Mayor? Sí. No lo puedo creer. ¿Cómo lo haces? Pero mira, eso tiene vida propia. Aprende, aprende de quimia. Le falta hablar, Tomás. Mira, mira, se pasó. No, es demasiado. Es muy tiesa, don Eduardo. A lo mejor con dos cupetes, pero así no. Es bastante. Ya, ok, ok. Ya supimos que era, de verdad. Y mira lo que tengo acá. Quiero ver si es verdad que usted es tan buena con el balón como bailando. No, no la verdad no existe. Veamos. Bueno, si usted quiere, veamos. Adelante, por favor. A ver. Oye, en serio, era esa pastilla. No, ya, pero qué onda. Oiga, qué güey. Yo le habilitaría una sección de cocina. Pero mira, por qué tipo de fuera. No, 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 no. Se pasó. No, ya, pero... Lo. Lo. ¡Gracias!